Hay ganador y hay coincidencia de la vida. Como en la Matrix, ¿qué píldora prefieres? ¿La píldora azul o la píldora roja? ¿Así dijeron? ¿Con cuál te quedas tú? Yo me quedo con esta píldora. La de medio. Muy bien, muy bien. A pesar de que tuve todo el debate. Indeciso está. Con todo, todo, todo lo deprimido, enojado, cansado, que estaba con rabia después de la selección chilena. Totalmente. Y todo el debate. Tenemos todo lo que ha sucedido en el debate en Estados Unidos. De hecho fue transmisión de Meganoticias ahora también. De Megadoss con alta sintonía, sobre todo en redes sociales agradecer. Más de 300 mil personas en vivo. Exacto, la gente agradecer finalmente que hayan estado con nosotros. Y mira quién se ha vuelto a juntar el día de hoy. A poquitas horas de haber discutido frente a frente, se acaban de dar la mano Kamala Harris y Donald Trump en Nueva York. ¿Por qué se han visto hace algunos instantes en Estados Unidos? Ya se los voy a comentar porque quiero comenzar con el análisis de este debate que había generado mucha expectación en la nación norteamericana. El primer frente a frente entre los dos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Ya había ocurrido un cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden que fue un fatídico evento para el actual presidente de Estados Unidos. Lo que significa su salida también. Terminó saliendo de la carrera presidencial por lo mal que lo hizo en ese debate frente al expresidente de Estados Unidos donde finalmente tiene que salir de competencia. Y entra en la carrera su vicepresidenta Kamala Harris que le ha inyectado energía, un dosis también de femenino importante revitalizando la campaña del partido demócrata. Y ayer anoche se vio Rodrigo. Se vio que finalmente ella tiene la impronta que es una candidata óptima, idónea para liderar el oficialismo en Estados Unidos. Y por qué no llegar a la Casa Blanca y convertirse en la primera mujer en utilizar el sillón presidencial en la nación norteamericana. Se le vio ahí apareciendo en el estrado saludando a Donald Trump. Eso te iba a preguntar. Antes de que nos metamos en el contenido, hay imágenes también que son súper fuertes también y que te van marcando. Todo comunica. Exactamente. Entonces cuando yo veo el debate, y aparece ella y bailo en cara y lo saluda de manera muy noble, me parece que es como algo lógico, porque habitualmente se esconden detrás de su estrado y se desaparecen. Es más, no hay ni siquiera una obligación. Si tú ves a Trump, Trump se iba a poner en su estrado y ella baila en cara y va y se cruza con mucha personalidad. Uno como dices tú, Rodrigo, podría ser algo lógico, pero algo que no ocurría hace 16 años en Estados Unidos. Que algo tan simple como saludarse los dos aspirantes a la presidencia es algo que no se había visto en los últimos debates y finalmente ella va hacia el estrado donde está Donald Trump, se saluda y eso yo creo que genera ya un primer quiebre en lo que iba a venir durante la noche. Segundo factor importante que no está en el lenguaje, que no está en lo discursivo. Me gusta en eso. La vestimenta de Kamala Harris. Mira tú, ¿qué crees que podría parecer ella vestida así? Con ese traje negro. Bueno, podría parecer una jueza, por ejemplo. Una jueza de la Corte Suprema. Los jueces de la Corte Suprema se visten de toga negra y un pañuelo, un adorno ahí blanco siempre. Yo creo que eso no fue casual, que fue justamente la idea de encararlo como el sistema de justicia podría estar encarando a Donald Trump. Recordemos que él tiene cuatro causas judiciales abiertas. Ununa ya fue condenado, estamos a la espera de la sentencia y yo creo que no fue casualidad que ella se haya vestido con estos colores para estar durante esta noche. Recordemos que ella fue fiscal general de California y ha dicho que en múltiples oportunidades ella ha tenido que atender a personas con crímenes, con delitos similares a los cuales se está siendo acusado el expresidente. Hay dos puntos entonces, de color pero que hablan y mucho. Hay otro, ¿no? Porque yo te iba a sumar otro, que es la funcionalidad de bajarles el micrófono, que me parece que acá también en Chile se debiera hacer. Dentro de las restricciones, las competencias que había en el debate presidencial, había varias prerrogativas. Primero, no hubo público. Segundo, no iban a poder participar los asesores, las personas cercanas de la campaña. Tercero, no podían tener ningún torpedo, ninguna anotación. A pesar de que tenía, ahí tiene papel, tiene lápiz, pero estaba blanco. Exacto. Ellos podían ir anotando algo que querían replicar. Papel, blanco, un lápiz y un vaso de agua. Eso era todo lo que tenían a disposición, el resto estaba totalmente sacado. Cuarto, la participación de los periodistas, que iban chequeando en vivo algunas de las afirmaciones que iban diciendo. Y eso yo creo que también ofuscó a Donald Trump. Porque en varios momentos los periodistas le dicen, expresidente, lo siento, pero lo que usted está diciendo es falso. Por ejemplo, en términos del aborto. Él dijo que el Partido Demócrata incluso estaba pensando en tener abortos hasta los nueve meses de embarazo de la persona. Ahí los periodistas le decían, expresidente, esto es un delito, esto nunca ha ocurrido y el Partido Demócrata no lo está promoviendo. Otro tema importante, Donald Trump, su campaña había publicado algunos videos durante esta semana, donde se hablaba de que inmigrantes estaban comiendo gatos y perros en la ciudad de Springfield. Ya desmitido también por las autoridades. Las autoridades lo desmintieron y los periodistas también se lo enrostraron durante el debate. Yo creo que eso también lo ofuscó al expresidente de Estados Unidos. Refiriéndose también, sin decirlo, al pueblo haitiano que estaba en esas condiciones, según la misma autoridad, pero desmentido ya hace un tiempo. Exacto. Y ahí también viene el tema de los micrófonos. Muy grande atrás, Pablo. Sin duda. Un equipo muy grande trabajando con los dos periodistas. Eso es súper útil porque no es que ellos iban en vivo chequeando, sino que atrás tenía un equipo muy grande de este cheque de datos en vivo y en directo. Esto provocó fuertes cruces entre ambos, Trump diciéndole a Kamala Harris que es una marxista radical y la vicepresidenta llamando mentiroso al exmandatario. Mira, escuchemos ahí algunos momentos. Suave. Van a mis concentraciones porque les gusta lo que yo digo. Quieren retomar a su país, quieren hacer América grande nuevamente. Y ella está destruyendo este país y si ella llega a ser presidente de este país no va a tener una oportunidad de éxito. Vamos a terminar como Venezuela con esteroides. Cuando habla de cosas increíbles o que los molinos de viento que te dan cáncer y cosas así, todas esas cosas, lo que él no va a hablar, va a hablar de usted. Nunca va a hablar de sus necesidades, sus sueños, sus deseos. Y les puedo decir que usted necesita un presidente que lo ponga usted en primer lugar. Y yo lo voy a hacer. Otra de las cosas, los gestos, también se fue bastante elocuente. Ella muchas veces sonreía, a veces era irónica, también mostraba malestar. En el caso de Trump, generalmente se le mostró molesto, ¿eh? Más gusto. Molesto, nunca mirándola hacia ella, sino que directamente hacia los periodistas y hacia la cámara. ¿Quién ganó el debate? Eso quiero saber, si hay encuestas o no. Te traigo muchas, por no decir todas, las encuestas en Estados Unidos. ¿Quién dice que ganó Kamala Harris? ¿Quién dice que ganó Donald Trump? Te lo cuento. Vamos, 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 pongámosla al aire. Pero al regreso de la pausa. La mesa ya está hecha. ¿Quién ganó el debate del día de ayer? Pablo Cuellar. Vamos a ver. ¿Quién ganó? Con las encuestas te traigo varias, ¿ah? Porque obviamente muchos medios norteamericanos han designado finalmente quién lideró este debate. ¿Qué dice la cadena CNN que ha realizado una encuesta rápida después del debate? 63% para Kamala Harris versus un 37% para Donald Trump. Es decir, ganó la vicepresidenta. Fox News, que es una cadena más ligada al partido republicano, tenía un panel de expertos y de votantes también, donde 12 dijeron que ganó Kamala Harris y solo 5 que ganó Donald Trump. Hubo alguna encuesta en locales de Fox donde ganó Trump, pero en el panel de expertos estaban ellos. La revista Newsweek, 67% para la vicepresidenta, 33% para el expresidente. Y el Washington Post, que entrevistó a personas en los estados clave de Estados Unidos, 23 a favor del aspirante demócrata, 2 solamente para el republicano. Yo también me inclino a Rodrigo, que ganó Kamala Harris. No de manera avasalladora, pero sí tuvo un ritmo, un carisma y también un perfil político que la puso delante del exceso. Te propongo después que en el bloque internacional hablemos también si esto va a incidir en el voto final también, en las elecciones, que es clave. Y cómo se encontraron hoy día. Cómo se encontraron, qué reacción tuvieron hoy día. Me parece muy bien, amigo mío. Gracias.